A recordar el misterio del amor, con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar, alrededor de tu mesa venimos a recordar, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En tu palabra es camino, presbítero y doctor de la iglesia. Había nacido en Dalmacia, estudió en Roma y allí se bautizó. Después se entregó a la vida estética en Oriente, donde se ordenó presbítero. Vuelve a Roma, fue secretario del Papa San Damaso, que le encomendó la tarea de traducir al latín, entonces era la lengua del pueblo, las sagradas escrituras, toda la Biblia. Por su profundo conocimiento de la palabra de Dios y sus comentarios bíblicos y espirituales, mereció ser llamado doctor de la iglesia. Muere el año 420 en Belén, donde se había retirado los últimos años de su vida. En este día, que termina el mes de septiembre, en donde las dificultades se pueden multiplicar, y con un recuerdo especial para Canarias y para la isla de La Palma, donde están sufriendo. Pero el Señor los protege y nosotros les acompañamos. Vamos a pedir especialmente que desde todos los hospitales, desde todos los enfermos y ancianos en sus casas, haya una oración especial, una ofrenda especial, hasta que termine esa tragedia. Sí, son pequeñas cosas, poner el granito de arena de cada día. Así que los médicos, enfermeras, asistentes sanitarios, todos los que estáis en los hospitales, que ahora os unís al encuentro con Cristo, al sacrificio de Cristo y al nuestro con Él, por la salvación de todos, lo ofreceremos de manera particular por los que se encuentran allí con esa dificultad. Y a los que están, los cuidadores y los que están en sus casas, no os olvidéis todos los días, poner el granito de arena. A la Virgen nos encomendamos y a San Jerónimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contitos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios, que concediste al presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Neemías. En aquellos días, el pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote de Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera, levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que permanecía en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador, Neemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea. Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes. Y es todo el pueblo el que lloraba al escuchar las palabras de la ley. Neemías les dijo, id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado. Pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes. El gozo del Señor es vuestra fuerza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, diciendo, callad, no estéis tristes, porque este día es santo. Así que el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les había enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más dulces que la miel, más dulces que la miel, de un panal que destina. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya, 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 aleluya. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y nos reciben, saliendo a sus plazas, decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. En el itinerario que nuestra Madre de la Iglesia nos lleva, continuamos con la instrucción de los apóstoles, con la instrucción de los discípulos. El libro de Nehemias nos explica cómo la palabra de Dios era recibida en aquellos primeros años. De qué manera el gobernador, Nehemias, el sacerdote y escriba Esdras y todos los levitas, explicaron la palabra, la transmitieron al pueblo, el pueblo se emocionó y se echaron a llorar. Y les dijeron que no, que no, que es una fiesta porque el Señor ha entrado en vuestro corazón. ¿Cuántas veces me he emocionado? Porque el Espíritu Santo me ha tocado el corazón y me ha dado luz al alma. Comprendiendo lo que el Señor me pedía en ese caso, a través de su palabra. En este pasaje de hoy del Evangelio, nuestra Madre de la Iglesia recuerda las instrucciones que el Señor daba para esa tarea que tenemos todos, nos enseña a ser apostolado, es decir, a actuar y evangelizar como lo hace un discípulo de Cristo. Fijaros que lo primero que hace el Señor es, antes de viarlos, ya les dice algo que parece un lamento, más que una orden, ¿no? La mía es mucha y los obreros pocos. Hay mucho por hacer en este mundo para extender al reino de Cristo, para hacer, como decimos en el Padre Nuestro, venga su reino entre nosotros. Somos instrumentos, no protagonistas, instrumentos. El Santo Padre lo recordaba hace poco y daba como una pequeña pintada, es decir, de aspectos, de perfiles importantes. Hacen falta sembradores de la palabra, decía, misioneros, verdaderos heraldos para formar al pueblo de Dios. Y agregaba, el que está enviado a proclamar la palabra debe hacerlo con franqueza, franqueza, que incluye fuerza y coraje. Franqueza igual, fuerza más coraje. Y con la fuerza de la oración y con la humildad. Bueno, pues vamos a repasar un poquito estos rasgos del evangelizador. Franqueza, fuerza y coraje, eso es franqueza, en el sentido de franqueza, uno de ellos. Y luego oración y humildad. El primer rasgo del enviado es la franqueza, eso que incluye. Pues incluye los dos aspectos, fuerza y coraje. O sea, la palabra de Dios no se puede llevar como una propuesta. O sea, si te gusta, pues mira, esto va muy bien. O como una buena idea filosófica o moral, tú puedes vivir así. No, 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 es otra cosa. Necesita ser propuesta con franqueza, con fuerza, para que la palabra penetre, como dice el mismo San Pablo, hasta los huesos, hasta los tuétanos. ¿Y eso qué es? Pues no son gritos, ni es estar golpeando duro. No, es hablar con firmeza, con una clara experiencia personal. La palabra de Dios debe ser anunciada, decía el Papa, con franqueza, o sea, con fuerza y coraje. Y la persona que no tiene coraje, coraje espiritual, no es en la violencia, no. Esa es otra cosa, es valentía en el corazón, que es la valentía de estar enamorado, de estar enamorado de Jesús. De ahí viene el valor. Dirá siempre la verdad y eso penetra. Si no, dirá algo interesante, algo moral, algo que se hará bien, un bien filantrópico, pero no es la palabra de Dios. Y esa palabra es incapaz de formar al pueblo de Dios. Solo la palabra de Dios proclamada con esa franqueza, o sea, con la valentía en el corazón, la valentía de estar enamorado de Jesús, con ese coraje, es capaz de formar al pueblo de Dios. Bueno, pues tengo que mirar ya un primer puntito para ver cómo ando. Sí, porque estamos en pandemia y en pandemia el Señor nos ha dicho que tenemos que convertirnos, o sea, pandemia igual conversión. Y también nos ha dicho, pandemia igual evangelización. Evangelizar más, ya lo hacemos, pues con la vida ordinaria. ¿Y yo qué hago? Cuando hablo, tengo fuerza, esa fuerza del enamoramiento. Hablo como una persona enamorada de la luz y de la verdad, que es Cristo. Me sale el coraje para dar a la palabra de Dios su genuino valor. Digo cosas interesantes, sin más, ¿no? Pero sin alma, sin fuerza, sin coraje. Dejo al Espíritu Santo que me ilustre y que me instruya, porque es Él quien hablará a través de mí. ¿Hablo para que me oigan, para que me aplaudan, para que me admiren, para dejar bien sentado lo que yo valgo y lo que yo sé? Ese no es el camino, ¿eh? ¿Me predico a mí mismo o predico a Cristo? Bueno, pues miremos un poquito cómo estamos nosotros conversando, y a la vez, lo más importante, que no serán echar sermones, sino dando testimonio a nuestra vida. Porque, claro, el Señor necesita de nuestra colaboración, y como ya dice el Evangelio, manda no solo a los apóstoles, sino a otros 72 discípulos a predicar. O sea, no le bastaba con los 12. Y por eso, no solo el Señor nos explica a los sacerdotes que tenemos esa misión, sino a todo el mundo. A los laicos, a los religiosos, a todas las personas, a los casados, a los solteros, a los niños, todos, porque por ser bautizado, por ser hijo de Dios, por haber recibido a la Santísima Trinidad, al Dios mismo verdadero en nuestro corazón, somos apóstoles. Tenemos que evangelizar. Cristo necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra vocación, necesita que en verdad nos tomemos el serio, el compromiso que hemos adquirido cuando fuimos bautizados y que reafirmamos en la confirmación. Bueno, pero miremos las otras dos, los otros dos aspectos. El Evangelio de hoy se sacan otras dos características. Es un Evangelio, además, lleno de elementos acerca del anuncio. Dice el Señor, la mies es abundante, pero son pocos los obreros. Rogad, pues, al Señor de la mies para que mande obreros a su mies. Y añade el Papa. Así, pues, después del coraje, a los misioneros les hace falta la oración. La palabra de Dios se proclama también con oración. O sea, con la valentía del corazón, con el amor, el enamoramiento de Jesús, pero luego con oración. La oración es siempre. Sin oración, puedes dar una bonita conferencia, decía el Papa, una buena charla, buena, buena, sí, buena, pero no es la palabra de Dios. Solo de un corazón en oración, en vida de oración, puede salir la palabra de Dios. Oración para que el Señor acompañe esa siembra de la palabra, para que el Señor riegue la semilla y germine la palabra. La palabra de Dios debe proclamarse con oración. Y yo, cuando me muevo, y cuando hablo, y cuando comento, y cuando estoy con las personas, o si alguna vez tienes que dar alguna pequeña charla, o si tienes que hablar con un hijo, o si tienes que hablar con un compañero, o con una persona que... En una conversación. ¿Cómo ha estado la oración en presente? La palabra de Dios se tiene que proclamar con oración. La oración del que anuncia la palabra de Dios. Pero fijaros, hay todavía un tercer rasgo. Habrá que mirar cómo estoy de oración, ¿eh? ¿Cómo ando? Sí, para ver... Perdón, si mi testimonio está apoyado en la oración. Y hay un tercer rasgo interesante. El Señor envía a los discípulos como corderos en medio de lobos. Y el Santo Padre comenta, el verdadero predicador es el que se sabe débil. Sabe que no puede defenderse a sí mismo. Tú ve como cordero entre lobos. Pero, Señor, podríamos decir, ¿para que me coman? Tú ve, ese es el camino. Y creo que es el Crisóstomo, decía el Papa, quien hace una reflexión muy profunda cuando dice, pero si no vas como cordero, sino que vas como lobo entre lobos, el Señor no te protege, te tendrás que defender tú solo. Cuando el predicador se cree demasiado inteligente, cuando quien tiene la responsabilidad de llevar la palabra de Dios o de hablar a sus hijos, a sus parientes, o que habla en una conversación que está en un café, cuando uno empieza a comentar las realidades o las vive, cuando tenemos que transmitir la luz, pues si esa persona quiere hacerse el listillo, yo sí, yo puedo con esta gente, yo los convenzo, yo les digo ahora mismo lo que es y todo el mundo se me queda aquí de rodillas diciendo, ¡ah, qué barbaridad, qué sabiduría, qué bien! Todos convencidos. Así acabará mal, decía el Papa, o regateará la palabra de Dios a los poderosos, a los soberbios. Los apóstoles no hacían así, eran sencillos, vivían con testimonio y vivían sabiendo que dependían de todo del Señor. Bueno, pues han sido así los apóstoles y así han actuado los grandes evangelizadores que han sembrado y que han ayudado a crecer a las iglesias en el mundo. Han sido hombres y mujeres valientes, de oración y humildes. ¿Cómo estoy de humildad? ¿Cómo me planteo yo cuando tengo que ayudar y a clarificar? Y todos han ido por el mundo de la mano de la Virgen. Vamos a pedirle a la Reina de los Apóstoles que ellos, junto a Santa María, nos ayuden a proclamar la palabra de Dios según esos criterios. Franqueza, oración y humildad. Que así sea. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Jerónimo que siguiendo las huellas de Cristo, buen pastor, dio la vida por las ovejas. Por la iglesia necesitada, siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Por el Papa y los obispos, responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Por los gobernadores en su difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la iglesia, roguemos al Señor. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la iglesia, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la iglesia, roguemos al Señor. por todos los que trabajan en los medios de comunicación para que transmitan esos tres aspectos con su testimonio, franqueza, oración, humildad, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Jerónimo y concédenos lo que te pedimos. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que después de meditar tu palabra a ejemplo de San Jerónimo nos dispongamos a ofrecer con mayor fervor a tu gloria el sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Jerónimo fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo parció y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos Jorge María Sagrario Ignacia María a quienes amaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros como hijos de Dios intercambiemos ahora una mirada con un gesto un signo de comunión fraterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos nos unimos a Jesús con la comunión espiritual y nos preparamos para recibirlo aquí dignamente y en casa si no podéis acercaros a la iglesia para que os envíe todos los dones con esa comunión este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres indicas pero una palabra tuya bastará para sanar antes de ser llevado a la muerte Viendo Jesús su hora llegar manifestó su apura a los hombres como no hicieron nadie jamás toma en sus manos las familias dice esto es mi cuerpo todo escondré y levantará como no me vino esta es mi sangre que os doy a beber antes de ser antes de ser llevado a la muerte viendo Jesús su hora llegar manifestó su amor a los hombres como no hicieron nadie jamás nadie jamás cuerpo de Cristo cuerpo entregado muerto en la cruz por nuestra maldad her fillet permanecer la humanidad antes de ser llevado a la muerte Viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hicieron nadie más. Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido muevan el corazón de tus fieles. Gozosos por la celebración de San Jerónimo. Para que, atentos a las enseñanzas divinas, comprendan lo que deben seguir y, siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, nos encomendamos a San José en este último día de septiembre. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros bajo la intercesión de San Jerónimo. Recordad, valentía, oración y humildad. Así tenemos que extender el reino de Dios, la luz de Dios. Podéis ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.